La primera sesión que es la de hoy, va a ser un seminario un poco más compacto, como ustedes vieron en el programa, son cuatro sesiones nada más, pero la primera es del ideal estético griego a la edificación de la casa del festival, un recorrido por Bayreuth y por el mejor teatro del mundo. Le damos la bienvenida con muchísimo cariño y mucho gusto al maestro Sergio Vela, por favor. Muchísimas gracias a todos ustedes por su amable presencia, muchas gracias al querido doctor Alejandro Carrillo Castro, por su hospitalidad en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán y muchas gracias a la querida Luz Helena Cabrera por sus palabras de bienvenida y su respaldo invariable para esta serie de sesiones. Bueno, efectivamente por motivos de agenda, en esta ocasión hubimos de pensar en un ciclo más reducido, a veces hemos tenido ciclos de ocho o diez sesiones, en esta ocasión serán cuatro, dos en el mes de octubre con un espaciamiento de quince días y después tendremos el mes de noviembre otras dos sesiones. Habíamos comentado el doctor Carrillo Castro y yo la posibilidad de que tuviéramos una serie de sesiones dedicadas a algunos de los grandes intérpretes líricos, presentar un panorama documental de algunas de las voces más sobresalientes, desde que tenemos registros discográficos y videográficos. Sin embargo, como ese es un tema que da para más sesiones, preferimos concentrar la atención ahora sobre un proyecto que se convirtió después de muchos años de enorme esfuerzo para Richard Wagner en una realidad incomparable y que fructificó en la proliferación paulatina de los festivales de los festivales de verano que caracterizan buena parte del quehacer artístico europeo y diríamos mundial hasta nuestros días. El Teatro de Bayreuth y el festival fundado por Richard Wagner es un caso excepcional porque no existe ni un teatro lírico tan exquisitamente concebido ni existe tampoco un festival dedicado a la representación regular y periódica de un corpus creativo dedicado a un solo autor. Sin embargo, la peculiaridad o la rareza tanto del recinto como del festival de Bayreuth que se lleva a cabo cada verano, no debemos suponer que dista de la naturaleza de los demás festivales, sino más bien al revés, los demás festivales distan de la naturaleza del festival de Bayreuth porque es el primer festival del mundo moderno, no había en el momento en que Wagner concibió la realización de un festival veraniego relacionado con la presentación de sus obras, no había ningún festival artístico en Europa. Wagner es el inventor de los festivales modernos como de tantas otras cosas, tenía una manía de meterse en camisa de once varas y de opinar sobre todo lo que pasaba bajo la luz del sol, a veces con acierto, a veces con grandes desatinos, pero lo cierto es que el festival de Bayreuth es el motor preponderante para la realización de otros festivales, el concepto mismo fue replicado a partir de la fundación de otros festivales, aunque el contenido mismo es peculiarísimo, es decir, el caso de un festival dedicado a la obra de un solo autor, que por cierto tampoco fue la idea inicial de Richard Wagner, sino que es más bien una evolución histórica de los acontecimientos. En esta primera sesión, la temática como fue anunciado y como está impreso en el tríptico promocional, dice del ideal estético griego a la edificación de la casa del festival, como título, subtítulo principal. Yo creo que es importante que nos remontemos al momento en que Richard Wagner concibe la realización de un festival y que es un periodo de aparente silencio excepcional también en la vida de un compositor y un autor como Wagner, porque entre el estreno de Lohengrin en el año de 1850 y el estreno de Tristana y Solda en el año de 1865, en esos 15 años Wagner no estrenó ninguna obra. Y esto es una rareza, pero no se trata de un periodo estéril, al contrario, es uno de los periodos más fructíferos de la vida de Wagner, aunque no haya culminado en estreno alguno en el transcurso de esos años. Y en rigor podríamos hablar desde un poco antes, porque una vez que Wagner terminó la redacción de la partitura de Lohengrin en 1848, comenzó la redacción de lo que a la postre sería el anillo del nivel lungo. Hablar de este tema, evidentemente para mí es algo muy gratificante, sobre todo en esta hospitalaria Casa Máxime, que nuestra serie de charlas líricas comenzó hace ya no sé cuántos años, creo que nueve más o menos, ocho o nueve, justamente con un amplio seminario sobre el anillo del nivel lungo de Richard Wagner. Y entonces, como ha pasado mucho tiempo y aunque a lo mejor algunos de ustedes estuvieron en esa serie de conferencias, creo que amerita recordar a grandes rasgos cuál es la estructura del anillo, cómo fue concebido y por qué en relación con esa obra colosal surgió la idea de llevar a cabo un festival. Y cómo fue evolucionando esa idea, de tal manera que podamos hacer como un repaso el día de hoy de las peculiaridades de la organización del Festival de Bayreuth, incluso cuestiones tan relevantes y que no son en forma alguna ni aburridas ni estériles, como asuntos jurídicos que tienen que ver con la propiedad del inmueble o la organización misma y su administración. Bueno, comencemos pues, como recomienda Aristóteles, con cierta sabiduría característica, por el principio. Wagner ocupaba en su cuarta década de vida una posición envidiable dentro del panorama musical de la confederación alemana, no podemos hablar de Alemania, porque Alemania no estaba políticamente unificada. La confederación alemana mantenía pues soberanías locales, lo mismo el gran ducado de Gese, que el reino de Prusia, que el ducado de Mannheim o el reino de Baviera, era por mencionar tan solo algunos cuantos. Bueno, efectivamente Wagner había nacido en Leipzig, se había formado en Dresde, es decir, dos ciudades sajonas, y Sajonia contaba con una de las más ricas tradiciones musicales y líricas, por varios motivos, no solamente por el hecho de que en Leipzig se avecindó un titán de la música como Johann Sebastian Bach, cuya producción litúrgica enfocada hacia el luteranismo sigue siendo uno de los más grandes tesoros artísticos de todos los tiempos, sino que en Sajonia ocurrió un acontecimiento excepcional en términos de historia política y religiosa, y que vale la pena detenernos un poco en él, para entender también las características de la ciudad en la que Richard Wagner creció y después trabajó. Sajonia fue uno de los primeros enclaves alemanes en acoger a Lutero y el luteranismo, es decir, el inicio del protestantismo, estamos hablando de la primera parte del siglo XVI. Sin embargo, lo que era entonces el ducado de Sajonia, porque no era todavía reino de Sajonia, al cabo de un siglo y pico, se encontró en una situación favorable para que el soberano, ya entonces rey de Sajonia, Augusto el Fuerte, pudiera ser coronado como rey de Polonia, con un pequeño inconveniente, esto por cuestiones dinásticas, es decir, había una legítima aspiración de Augusto el Fuerte a ocupar el trono polaco en el siglo XVII, pero los polacos exigían que su rey fuera católico. Y entonces Augusto el Fuerte consideró que Polonia bien valía una misa, como Enrique IV habrá de hacer en el caso de París, famosa frase del hugonote que dice París bien vale una misa y se reconvierte al catolicismo, y entonces Augusto el Fuerte decide convertirse al catolicismo y convertir a la casa reinante al catolicismo. Efectivamente Augusto el Fuerte fue rey de Polonia y durante algún tiempo la dinastía Wettin fueron soberanos de Polonia, no duró mucho el experimento, pero lo cierto es que para entonces la familia real Sajona había adoptado el catolicismo, pero su pueblo no, y eso es algo que Augusto el Fuerte tuvo la prudencia y la inteligencia de no forzar una reconversión colectiva al catolicismo, sino que Sajonia permaneció como una nación protestante dentro de los estados alemanes, encabezada por una corona católica. Y esto explica en buena medida que Dresde se haya convertido en una ciudad muy semejante a las ciudades barrocas italianas, que hayan proliferado arquitectos, pintores, poetas italianos, porque las cuestiones dinásticas y estéticas permitían justamente los vínculos con Italia, al igual que con Austria o con España. Entonces, Wagner se encontró cuando regresó joven de París, en la absolutamente envidiable situación de ser el titular musical de la corte Sajona en Dresde, es decir, era lo que se denomina Hofkapellmeister, el maestro de capilla, el director musical de la corte Sajona, teniendo pues por supuesto responsabilidades como músico de la corte, pero también una enorme posibilidad de presentar sus propias creaciones. De hecho, el nombramiento en su patria chica, porque estaba de vuelta en Sajonia, ocurrió tras el estreno exitosísimo de su tercera ópera, Rienzi, el último de los tribunos, lo cual le mereció una aprobación unánime y entonces ahí mismo en Dresde, estrenó el holandés errante en 1843, unos meses antes de que cumpliera 30 años, y ya como músico de la corte, como titular de esa orquesta que es una de las más antiguas del mundo, la Hofkapelle o Stadtskapelle Dresden, es una orquesta que tiene 471 años de historia, para una orquesta para la que escribió lo mismo Antonio Vivaldi, que Karl Maria von Weber, que fue titular de esa orquesta, o el propio Richard Wagner o Richard Strauss. Entonces, en el año de 1845, Wagner estrenó ahí en Dresde, Tannhäuser, y para el año de 1847 tenía lista, prácticamente terminada la partitura de Lohengrin, y en 1848 Wagner se involucró en una serie de revueltas políticas muy graves, asociándose con un famoso anarquista, Michael Bakunin, se convirtió en un portavoz del ideal de unificación política alemana, pero el reino de Sajonia recurrió a la fuerza, parece que está a tono con el 2 de octubre, 50 años después, recurrió a la fuerza para reprimir cualquier tipo de revolución liberal, de tal suerte que Wagner, en muy poco tiempo, echó por tierra todo lo que había ganado, es decir, su posición respetabilísima como músico de la corte, y además como compositor exitoso en su propio país, en su patria chica, se vino abajo porque Wagner se convirtió en prófugo político. De hecho, uno de los primeros retratos que hay de Richard Wagner, nos lo muestra en una imagen de tres cuartos, con el nada halagüeño o nada encomiable título de Se busca, porque huyó, para entonces Wagner se encontraba en una situación gravísima, en primer lugar porque estaba sin medios económicos, si era dispendioso y mal administrador, pues lo era aún más, cuando carecía de recursos, no tenía un empleo fijo, estaba huido, no había estrenado Lohengrin, estaba concibiendo una gran ópera heroica en torno a la muerte de Siegfriedo, héroe del cantar de los nivelungos, épica medieval, y estaba enfebrecido por la idea de que hubiera un triunfo de los ideales del socialismo utópico, que permitiera, entre otras cosas, esto es lo que motivaba ante todo a Richard Wagner, que los artistas, le hace él mismo, ejerciera un control absoluto sobre las decisiones artísticas. Dicho de otra manera, Wagner lo que quería era tener un teatro sobre el cual pudiera mandar de manera omnipotente, nada más que el teatro era de la corte y lo pagaba el rey, entonces, bueno, pues una cosa es que tuviera una serie de facilidades para presentar sus obras como titular de la orquesta, y otra cosa es que pudiera decidir a su libre arbitrio el contenido mismo de las presentaciones artísticas, del programa, etcétera, etcétera. Pero bueno, Wagner perdió ese empleo y con él perdió también la magra comprensión de su primera mujer, Wilhelmine Planner, o Mina Planner, quien evidentemente, después de años de peregrinación y penuria, se encontraba contentísima de poder ser la esposa del Kapellmeister, poder ocupar un lugar de enorme dignidad en la sociedad sajona, y además ella con una mentalidad claramente burguesa, consideraba que habían llegado de manera relativamente temprana a la felicidad… perdón, voy a cerrar la puerta… perdón, puede decir que si guarda silencio, gracias. A una edad relativamente temprana, había ocupado un lugar absolutamente encumbrado, entonces Wilhelmine Planner nunca comprendió que su marido decidiera echar por tierra todo eso logrado en un afán artístico que ella nunca comprendió. Así las cosas, Wagner antes de huir de Alemania, se fue a refugiar a Suiza, dejó la partitura de Lohengrin, su siguiente ópera, en manos de su amigo Franz Liszt, quien era el titular de la orquesta del teatro de la corte ducal de Weimar, es decir, era su colega, además de ser su gran amigo, dos años mayor Liszt que Wagner, el gran virtuoso, gran director de orquesta, gran compositor y uno de los hombres con mayor generosidad en la historia de la música. Liszt no solamente se la pasaba tocando música ajena, sino editando versiones pianísticas para dar a conocer obras de reciente factura. Y entonces, bueno, Liszt se encontró con la partitura de Lohengrin y le dijo a Wagner que él se haría cargo del estreno. Wagner no podía ir a Weimar porque quedó prófugo de toda la confederación alemana. Austria y Suiza no formaban parte de la confederación alemana, de tal manera que se pudo exiliar en Suiza, también pasó algún periodo en Austria. Lo cierto es que Wagner se instaló primeramente en Zürich y ahí comenzó un periodo, ese periodo de 15 años en que no hubo estreno alguno suyo y en cambio en la mente había en ebullición una serie de ideas que habrían de fructificar de un modo excepcional. Por una parte, Wagner redactó el texto de la muerte de Siegfriedo que con el correr del tiempo se habría de convertir en el ocaso de los dioses. Después escribió el texto del joven Siegfriedo que con el correr del tiempo sería Siegfriedo, antecedente del ocaso de los dioses. Teniendo esas dos obras, el joven Siegfriedo y la muerte de Siegfriedo o después Siegfriedo y el ocaso de los dioses, decidió anteponer una como una trilogía dramática que fue a la postre La Valkiria y concibió un prólogo a la trilogía que le puso como título último El oro del ring. Y estas cuatro obras, la trilogía con su prólogo, se denomina El anillo del nivel lungo. Ahora bien, la redacción de los libretos fue en orden inverso, como he mencionado, empezando por la última parte y terminando con el prólogo. Para entonces, Richard Wagner se percató que la realización escénica de tamaña empresa de esta tetralogía era absolutamente imposible en términos técnicos y prácticos. No había un escenario capaz de albergar todas las exigencias de maquinaria escénica que la obra requería, pero más grave era el hecho de que no había ningún teatro que contara con la organización adecuada para poder presentar en una secuencia compacta las cuatro obras de manera satisfactoria. Entonces, dado que el ideal dramatúrgico del anillo del nivel lungo se remonta a la antigüedad clásica, no hay Anillo del nivel lungo sin la Orestíada de Esquilo, que es justamente una trilogía dramática. Y Wagner, gran estudioso del teatro griego, entiende perfectamente que este tipo de obras secuenciales impactan enormemente sobre una congregación, una comunidad determinada, el auditorio, los oyentes, en fin. Wagner empieza a imaginar la posibilidad de recuperar a mediados del siglo XIX, el ideal dramatúrgico de los griegos que consiste justamente en una alteración de los sentidos para presenciar una revelación de lo luminoso, de aquello que implica el contacto con los dioses. Si bien Wagner no tenía toda la información con la que hoy contamos en términos antropológicos de los orígenes de la tragedia que implican los rituales dionisíacos de Eleusis, donde las comunidades griegas se embriagaban con semilla de cornezuelo, que es una especie de hongo enteógeno que provoca una serie de alteraciones en la percepción por parte de los sentidos externos del ser humano. Y entonces, justamente en ese estado de embriaguez, había la revelación de una verdad superior, que justamente se expresaba a través de la tragedia griega. Es una de las múltiples fuentes primarias de la tragedia. Y Wagner, si bien no sabía, porque eso se investigó hasta el siglo XX, cuáles eran las sustancias que ingerían en Eleusis los griegos, que iban a que los misterios les fueran revelados justamente esas sustancias que se denominan enteógenas, en términos antropológicos, porque implican el contacto con la divinidad o las divinidades. Wagner sí sabía, porque eso era algo ampliamente explorado por la filología y por la historia, que los griegos hallaban un placer y una comunión excepcional en la celebración de los rituales teatrales, que se presentaban de manera frecuente bajo la especie de trilogías dramáticas e incluso tetralogías tras tres obras trágicas, podía haber la distensión en una comedia. Entonces, es incuestionable que Wagner modela el anillo del nivelungo a partir del ideal trágico griego, y al mismo tiempo permanece en la mente de Wagner la idea de la pertinencia de crear un espacio y abrir un lapso en el que una comunidad determinada pudiera concentrar su atención sobre la serie de presentaciones artísticas que rompen con el ritmo cotidiano de la vida, dicho de otra forma, en el mejor sentido de la palabra, que vulneran o alteran la normalidad. De eso se trata, en última instancia, el concepto griego y después el concepto wagneriano de un momento excepcional que llamamos festival y que se mantiene hasta nuestros días habiendo proliferado por doquier, porque justamente los festivales cobran sentido en la medida en que implican una alteración del ritmo cotidiano de la vida y crean ese estadio excepcional, susceptible para la vivencia artística, en que una comunidad determinada, pueden ser foráneos y locales, etcétera, se congrega con un mismo propósito y no tiene la índole rutinaria de una programación de un recinto que está abierto en el transcurso del año y que ofrece como parte de sus actividades públicas un programa que al día siguiente cambia y después es otra cosa, más bien se crea un momento excepcional y justamente es Wagner quien abre para el mundo contemporáneo, desde entonces y hasta nuestros días, el concepto moderno de un festival. al mismo tiempo que Wagner está escribiendo los libretos del anillo del nivel lungo, empieza un periodo de enorme importancia, de reflexión filosófica en que Wagner se encuentra con un texto de singular significación, que es el mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer vivía todavía cuando Wagner lee el mundo como voluntad y representación, no llegó a conocer Wagner personalmente a Schopenhauer, murió al poco tiempo, pero lo cierto es que Wagner desilusionado del resultado de la revolución en la que él participó, estando exilado, estando además en una situación de relativa precariedad, aunque tenía seguidores y mecenas en Suiza, estaba profundamente frustrado de no poder llevar a cabo su proyecto con los medios que requería para poder concluir el anillo del nivel lungo y eventualmente llegar incluso a la posibilidad de presentar la obra en las condiciones idóneas que él esperaba. Wagner lee la filosofía pesimista de Schopenhauer en que claramente la idea preponderante es la renuncia a la voluntad de vivir, una suerte de resignación, de sacrificio y cambia de una manera magistral el desenlace del anillo del nivel lungo para concebirlo de manera definitiva como una obra en la que el orden universal que hemos conocido desde el inicio de la obra habrá de ser destruido mediante un acto de purificación, de sacrificio, de renuncia y habrá de emerger un tema musical que con toda la ambigüedad característica de la música puede significar desde una reconciliación hasta un nuevo comienzo, hasta una vuelta al orden primordial de las cosas o todo esto de manera compleja. Significa pues que en el transcurso de la elaboración del anillo del nivel lungo, Wagner cambió el significado final y resulta admirable que una vez que ha leído a Schopenhauer y adoptado una posición filosófica completamente distinta del optimismo inicial que lo caracterizaba a la manera de Feuerbach, la izquierda hegeliana, se convierte pues en un autor que desde entonces, es decir desde mediados de su vida y hasta el final de su vida va a seguir la misma línea filosófica, no solamente el anillo del nivel lungo con sus cuatro secciones sino Tristán e Isolda, los maestros cantores de Nuremberg y Parsifal han de seguir la filosofía de Schopenhauer y es un caso excepcional en la historia de la cultura, en que un filósofo encuentre su portavoz en un artista de esa dimensión o que un artista asuma un pensamiento filosófico con toda claridad y se convierta a sí mismo en una suerte de hierofante o seguidor evidente de esa forma de pensamiento concibiendo así sus ulteriores obras dramáticas. Por motivos más que evidentes, cuando Wagner comienza a interesarse en la posibilidad de llevar a cabo un festival, piensa de manera inicial en dos ciudades como destinos apetecibles, piensa en Weimar y piensa en Zürich. En Weimar está su amigo Liszt y además, bueno, era la ciudad que recuerda a Schiller y a Goethe, nada menos, el teatro de la corte de Weimar hasta nuestros días tiene frente a su fachada en la plaza del teatro, la estatua hermosísima de Schiller junto a Goethe, ambos contemplando en lontananza la posteridad y la dedicatoria, la placa es bastante elocuente, dice a la gran pareja de poetas, la patria. Es un sitio, digamos, de enorme importancia cultural, de enorme tradición y gran riqueza. Y claro, ahí estaba Liszt, pero al mismo tiempo las condiciones del teatro no eran las idóneas para la presentación de una obra tan ambiciosa como El anillo del nivel, porque por cierto Wagner no había terminado, estaba empezando a escribir en términos musicales, una vez que tuvo los cuatro libretos, como les dije, escritos en orden inverso, comenzó la redacción del Oro del Rin y en secuencia lógica fue componiendo hasta llegar al ocaso de los dioses. Bueno, Zürich era otro destino apetecible porque Wagner estaba exilado en Zürich y porque ahí lo protegía un rico mercader, negociante de seda, Otto Wessendonck, quien se ufanaba de la amistad con Richard Wagner y Wagner de manera característica también tuvo a bien enamorarse de la esposa de Otto Wessendonck. Y la esposa de Otto Wessendonck, de Wagner, no se sabe que haya habido una cornamenta colocada, tampoco tenemos constancia, pero lo cierto es que aún ese amor platónico pudo resultar muy incómodo, ante todo a Mina Wagner, es decir, a la esposa de Wagner que armó una escena tan violenta que Wagner tuvo que salir y se marchó durante un tiempo a Venecia. Pero no son tanto los pormenores creativos, porque para entonces es Tristan e Isolde, después serán los maestros cantores de New York y después volverá al anillo de Nibelungo, sino las vicisitudes por las que pasa Wagner en su concepción de la posibilidad de llevar a cabo un festival. Claro que es significativo que Wagner haya logrado el estreno de Lohengrin en Weimar, en esa ciudad de capital importancia en materia cultural, siendo un prófugo, tampoco es tan frecuente, es decir, un prófugo político y el duque de Weimar acepta que Franz Lis dirija el estreno de Lohengrin y Lohengrin es un estreno tan exitoso que Wagner pretenciosamente dice al cabo de unos pocos años, resulta ahora que soy el único alemán que no ha podido escuchar Lohengrin, porque no podía entrar a Alemania, si entraba a Alemania lo arrestaban. Pero ¿qué sucede? Wagner se percata de la imposibilidad de escenificar el anillo del Nibelungo, no puede, no tiene dónde hacerlo y entonces en su enamoramiento desmesurado por Matilde Vesendonk, decide interrumpir el anillo del Nibelungo, es una época en que ocurre un contacto que no fructificó, pero implicó un respeto y una amistad hasta el final de la vida de Wagner, porque en Río de Janeiro el emperador Don Pedro II, figura más que encomiable y atractiva, le mandó a Wagner una comunicación que admiraba mucho sus obras y que le gustaría mucho presentar una obra de Wagner, estrenar una obra de Wagner en Río de Janeiro. Wagner respondió que estaba concibiendo una obra muy sencilla, una cosa pequeñita, a diferencia del colosal proyecto del anillo del Nibelungo, que pues parecía absolutamente imposible de llevar a cabo y que había interrumpido, después de haber compuesto el oro del ring completo, la valquiria completa y los dos primeros actos de Siegfriedo, la redacción musical del anillo del Nibelungo se vio interrumpida en 1857. Entonces dijo, estoy pensando una obra realmente muy sencilla y esa obra le interesó a Pedro II presentarla, pero las cosas fueron complicándose porque Wagner en lugar de hacer una obra sencillita, hizo una obra que marca un antes y un después en la historia de la cultura, que es Tristana y Solda, una obra que varios años después, cuando trató de estrenarla en Viena después de sesenta y tantos ensayos, fue declarada inejecutable por la complejidad misma de la redacción de la partitura, una novedad inusitada en términos armónicos, melódicos, del continuum, en fin. Es una obra que no resultó ni breve ni sencillita, es una obra de enorme densidad, pero mantuvo una afabilidad en su contacto con don Pedro II a un grado tal que don Pedro II conoció físicamente a Wagner cuando se abrió el Festival de Bayreuth en el año de 1876. Pero no adelantemos vísperas porque estamos en un momento en que Wagner interrumpe la redacción del Anillo del Nibelungo, escribe Tristana y Solda y al poco tiempo comienza a escribir lo que será su gran comedia, los maestros cantores de Nuremberg. Para entonces, Wagner que ha vagado de una ciudad a otra, pasó después de Zürich a Venecia, después de Venecia resultó una invitación de parte de la princesa Metternich, que persuadió a Napoleón III que Wagner debía ser ejecutado, la obra de Wagner ejecutada, no Wagner ejecutado, no se trataba de guillotinarlo, en la Grande Opera de París, es decir, la ópera imperial, todavía no estaba construido para Le Garnier. Y entonces, por mandato imperial, se previó una serie de funciones de Tannhäuser, Wagner adaptó para asumir los convencionalismos coreográficos de la ópera de París, la partitura de Tannhäuser, pero se vio envuelto en una polémica terrible, hubo una suerte de sabotaje, entre otras cosas porque Wagner solía estar en franca oposición a la manera de hacer ópera en París, por una parte, y por otra, porque los convencionalismos formales en la ópera de París exigían que hubiera un ballet, y Wagner dijo muy bien, el ballet puede ir en el acto primero, en la escena del Monte de Venus, sí, pero los caballeros del jockey club, que eran los protectores de las balerinas del corps de ballet, nunca llegaban al primer acto de una ópera, porque se iban a cenar, llegaban al acto segundo o tercero, que era cuando se ponían los ballets, y entonces ahí es donde veían a sus queridas, entonces el hecho de que Wagner los hubiera insultado, entre comillas, poniendo el ballet al principio, ¿por qué nos va a obligar a ver a nuestras chicas al inicio de la función? entonces lo boicotearon y Wagner después de tres representaciones retiró la partitura y juró nunca volver a París, cosa que efectivamente cumplió, y a partir de entonces lo único que tuvo hacia Francia fue un profundo resentimiento. De ahí se marchó a Viena y llegó incluso hasta San Petersburgo, invitado para dar una serie de conciertos, es decir, era una figura de enorme importancia en ese momento y lo que ocurre en el año de 1864 es casi providencial y no deja de tener un dejo de contradicción con los ideales revolucionarios iniciales de Richard Wagner, porque en 1864 sube al trono de Baviera un joven de 18 años llamado Luis, que sube como Luis II, Ludwig, que desde que era adolescente se había enamorado de la estética de Richard Wagner, particularmente por Lohengrin y luego Tannhäuser, y entonces yo creo que el primer acto de gobierno después de su coronación fue encargarle a sus ministros que hallaran a Richard Wagner porque quería tenerlo en Múnich. Para entonces Wagner había logrado ser indultado. En París se había reencontrado con su mujer, de quien se había separado, pero después de París se volvieron a separar, no volvieron a vivir juntos, ella se regresó a Dresde, Wagner no regresó a Dresde, los ministros del rey lo encontraron en Stuttgart, donde le dieron la noticia, lo están buscando unos caballeros muy formales y él pensó que eran acreedores y entonces empacó rápidamente para irse de Stuttgart y mientras estaba tratando de huir, lo interceptó el ministro von Pfistermeister que le dijo, el rey de Baviera le envía este retrato y este anillo, pidiéndole que por favor me acompañe a Múnich. Entonces Wagner llega a Múnich y se encuentra con que el joven monarca le dice, estoy a sus órdenes, querido amigo, nunca me diga majestad, dígame amigo, ¿qué se le ofrece? Y Wagner saca su lista, no venía yo preparado, ¿verdad? Primero pues hay que pagar todas las deudas, que sumaba páginas y páginas. Bueno, vamos a estrenar aquí en Múnich, Tristán e Isolda, quiero terminar los maestros cantores de Nuremberg, estrenarlo aquí también, le ruego que el director musical sea Hans von Bülow, tráigaselo a dirigir la orquesta de la corte. Me gustaría tener una casa en Múnich y una en las afueras para poder reposar, ¿y qué tal si hacemos aquí en Múnich un teatro para poder hacer el anillo del nivel lungo? Y de paso, pues la esposa de Hans von Bülow podría ser mi secretaria, no estaría mal porque es muy inteligente, además es hija de mi gran amigo Franz Liszt, Cosima. Bueno, el rey le dijo que sí a todo, a todo, para escándalo de los políticos católicos de Múnich, que veían con enorme suspicacia a este revolucionario protestante de Sajonia. Además, dispendioso y extravagante como era, empezaron a arquear las cejas. Máxime que Wagner inició una nada discreta relación con Cosima, de tal manera que ahí sí la cornamenta de Hans von Bülow fue majestuosa y todavía tenían el descaro de negarle al rey que hubiera ningún tipo de intimidad cuando estaba naciendo una hija tan arigona como el papá de Richard Wagner. Bueno, ahí nació su primera hija, llamada curiosamente Isolde, cuando empezaron los ensayos de Tristana y Isolde, después habría de tener dos hijos más con Cosima, antes de casarse con ella, porque ella estaba casada con Hans von Bülow. Y esto además implicaba una pugna enorme con el propio Franz Liszt, porque Liszt se había encolerizado por el hecho de que su hija mantuviera un afer extramatrimonial cuando él ya había tomado los hábitos como hábitos menores, pero bueno, era el Abad Liszt de la Iglesia Católica, por supuesto, y sin duda todo esto resultaba muy perturbador en términos religiosos. Cosima a la postre se convertirá al protestantismo para poderse divorciar de Hans von Bülow y casarse con Richard Wagner. Pero mientras tanto, lo que tiene que hacer Wagner es huir de Múnich, porque las intrigas cortesanas ponen en riesgo incluso la estabilidad política para el rey. El favorito del rey Wagner le recuerda al pueblo muniqués, en general al pueblo bávaro, que el abuelo de Luis II, Luis I, había tenido que dejar el trono por escándalos, por su favorita Lola Montes, entonces a Wagner le dicen Lolius, porque era una especie de Lolo Montes redivivo, claro, un poquito más talentoso y más trascendente. Entonces Wagner se va a Suiza nuevamente, a Lucerna, donde termina Siegfriedo y el rey se encarga de que en Múnich se haga el estreno absoluto de los maestros cantores de Nuremberg, dirigido por el gran cornudo Hans von Bülow, que sabía perfectamente, ya Cosime estaba viviendo con él, pero al mismo tiempo tenía una devoción artística por Wagner. Una cosa es la vida privada, personal y otra cosa es esta obra es absolutamente inconmensurable, valiosísima y sigue siendo el gran campeón el director Hans von Bülow, que entre otros méritos tiene el haber sido el director titular de la Filarmónica de Berlín en sus inicios, por ejemplo, fundador de la Filarmónica de Berlín, gran pianista, gran director e incluso compositor. El rey se da cuenta que no hay condiciones políticas para hacer el teatro que han concebido en Múnich. El gran amigo de Wagner, el arquitecto Gottfried Semper, ha concebido un teatro muy hermoso a orillas del río Isar, en Múnich. Wagner dice que no le interesa que sea un teatro ornamentado y empieza toda una discusión sobre la disposición interior del teatro desde los planes del teatro en Múnich, que no se llegó a construir, no en ese momento. Justamente retomando la idea de un anfiteatro a la manera griega, subrayando una suerte de democracia en el auditorio, evitando los palcos laterales, porque dice eso sirven simplemente para la vanidad de los individuos que quieren verse mutuamente, hacerse ver en lugar de ver y escuchar lo que ocurre en un escenario. Entonces, empieza Wagner a concebir arquitectónicamente el teatro, primero de la mano de su amigo Gottfried Semper, pero como les digo, el rey se percata que no hay condiciones para construir el teatro en Múnich, porque políticamente va a ser tomado como un dispendio. Máxime que el rey además estaba embarcado en una serie de construcciones un tanto extravagantes, los castillos en los cuales recreaba una suerte de pasado imaginario y además estaban profusamente decorados con imágenes de las obras de Richard Wagner. Claro, esos castillos hoy en día están pagadísimos de sobra con la cantidad de dinero que generan por visitas turísticas, pero eso es algo que no se sabía en aquella época, se veía como un capricho privado del soberano a costa de las arcas públicas. El caso es que el estreno de los maestros cantores de Nuremberg, en 1868, consagra a Richard Wagner, bueno Tristán e Isolda ya había sido un acontecimiento excepcional tres años antes, en el estreno de los maestros cantores de Nuremberg, en el palco del rey hay dos personas nada más, Luis II y Richard Wagner, de tal manera que es como el máximo aval que puede haber. Y entonces el rey, desesperado por ver el anillo del nivelungo, dice bueno, pues lo que sigue es el estreno del oro del rin. Dice Wagner, no, amigo, porque no le podía decir majestad, amigo mío, pero el anillo del nivelungo se tiene que presentar completo. Dice el rey, tengo la partitura del oro del rin, no aguanto más, quiero ver el oro del rin. Y Wagner empieza a poner severas objeciones, dice no estoy de acuerdo. Y entonces dice el rey, pues no me importa que esté usted de acuerdo o no, yo soy el dueño de la obra porque la había pagado como 17 veces, se la había vuelto a dedicar y le había cedido los derechos Wagner, en fin. Entonces vamos a estrenar el oro del rin, dice Wagner, pues sin mí. Y el rey estrena en 1869 en la ópera de Múnich, el oro del rin, en ausencia de Richard Wagner. Y Wagner está furibundo, dice esto no es lo que yo quiero. Y el rey a continuación dice, bueno, ahora quiero la Valkiria. En la siguiente temporada, en 1870, dice Wagner, no, no está terminado el anillo del nivelungo. Dice, bueno, pues yo quiero ver la Valkiria. Bueno, el que paga, manda. Y entonces el rey estrenó en 1870 la Valkiria, para estupefacción y disgusto de Richard Wagner. Que al mismo tiempo mantenía, por supuesto, la mayor cordialidad y seguía siendo respaldado en todos los órdenes económicos, políticos, etcétera, por el rey. Pero se enfrenta al capricho del soberano, que es justamente lo que había querido combatir 20 años antes, en su participación en la revuelta de Dresde. Quiere tener un absoluto control. ¿Qué ocurre entonces? Prusia se embarca en una guerra contra Francia y obliga a los estados de la confederación alemana a respaldarla, a Prusia. Evidentemente, el desenlace es de sobra conocido. Prusia gana la guerra franco-prusiana, Napoleón III cae, Francia no vuelve a ser un imperio ni una monarquía, se convierte, se establece la Tercera República y entonces Prusia se convierte en el estado hegemónico de la confederación alemana, bajo cuya férula se crea el Segundo Reich, es decir, el nuevo imperio. Se establece Alemania como estado nacional, por primera ocasión, porque lo que había antes, el primer imperio, es el Sacro Imperio Romano Germánico, que mantuvo esa fragmentación de soberanías durante mil años, casi. Entonces, el rey de Prusia, Guillermo I, se convierte en emperador de Alemania, conserva el título de rey de Prusia y es el kaiser, el kaiser Guillermo I y el canciller de Guillermo I es Otto von Bismarck. Se mantienen los reinos locales, es decir, no queda de puesto ninguno de los monarcas, forman parte del imperio alemán, el rey de Baviera, Luis II, forma parte del imperio alemán, pero el emperador es el rey de Prusia, la hegemonía es prusiana. Y Wagner se percata de que no estaría mal llevarse bien con el emperador y con Bismarck, que no le caía muy bien, porque Bismarck era muy poco sensible a la música, pero Bismarck se da cuenta también que no estaría mal que el más grande compositor alemán esté cerca, digamos, de los intereses del imperio alemán. Bueno, así las cosas, Wagner lee en una enciclopedia que el teatro con el escenario más profundo, con mayor profundidad física en toda Alemania es el teatro Margravial de Bayreuth, un teatro rococó. Y entonces dice Bayreuth, yo visité Bayreuth en mi juventud, ya ni me acuerdo, debo ir a Bayreuth, porque Bayreuth tenía una serie de ventajas, excepcionales también. Primero, es el extremo norte de Baviera, estaba en el reino de Baviera. Segundo, la ciudad, si bien el reino es católico, es protestante, porque históricamente no había pertenecido a Baviera, sino hasta las guerras napoleónicas. Tercero, está a la mitad del camino entre Munich y Berlín, léase a la mitad del camino entre Luis II y Guillermo I. Las cosas pueden sonar bastante convenientes. Y algo más, una vez que llega a Bayreuth, se percata que el teatro rococó, quienes hayan visto la película Farinelli, habrán visto un teatro formidable, ese es el teatro rococó de Bayreuth, construido en el siglo XVIII por la Margravina, la esposa del Margrave de Bayreuth, que era hermana de Federico el Grande de Prusia, que fue una gran protectora de las artes. Wagner se da cuenta que el teatro no es útil para él, no cabe la orquesta, no tiene las condiciones isópticas que él requiere, está profusamente decorado, no es lo que Wagner quiere. Pero se percata que Bayreuth es una ciudad idílica, donde no pasa nada. Consecuentemente, pensar en que ahí se pueda hacer un festival, significa que la gente va a ir a Bayreuth solamente a un festival, no tiene otra cosa que hacer. Bueno, sí puede visitar cuatro o cinco monumentos, rococó puede caminar por unas calles, pero no es una ciudad particularmente turística. Wagner cuando dice, el teatro no me sirve, se encuentra con un individuo que resulta muy sensible, se percata con gran agudeza de la oportunidad, así carpe diem, es el burgomaestre, el alcalde de Bayreuth, que le dice, maestro, no se preocupe, construye aquí su teatro, nosotros le regalamos el terreno. Y Wagner dice, pues no lo había pensado, pero me gusta esa colina. Al norte de la ciudad, las afueras entonces, que se llama la colina verde, ese es el nombre, la toponimia es, Grünehügel. Y entonces, adelante. Entonces Wagner dice, ¿y qué tal si me construyo aquí mi casa también? Bien. Entonces, encuentra un terreno privilegiado junto al jardín del Palacio Real, el viejo Palacio Margravial, ahora Palacio del Rey de Baviera, porque Bayreuth ya era de Baviera. Entonces le cuenta a Luis II, ya encontré dónde hacer el teatro. Y Luis II, por cierto, le está diciendo, bueno, y Siegfried, no lo he terminado, ya lo había terminado, ya estaba escribiendo el Ocaso de los Dioses, pero lo tenía guardado para que no se le estrenara el rey. No lo he terminado, en cuanto esté terminado, se lo mando, querido amigo. Pero empieza a interesar al rey en la posibilidad de que Bayreuth sea el sitio. Y el rey está más bien reticente, porque siente que es un terreno prusiano, más bien, un terreno protestante y demasiado próximo a Prusia, le hace al Kaiser. Entonces, el rey dice, bueno, pues si es lo que usted quiere, pues muy buena suerte, que le vaya muy bien en su empresa. Lo que estoy dispuesto a ayudarle, le dice a Wagner, es a construir su casa, está bien, construya su casa y le doy el privilegio de que su jardín se comunique con el jardín de la corte. Es así como tener de trastienda Chapultepec, bueno, no está mal, bueno, en el entendido de que era un parque privado y no público, hoy es el parque público de Bayreuth. Pero el rey ve como con cierto escepticismo la empresa y con toda razón, de dónde iba a sacar Wagner el dinero, si le dieron el terreno. Y entonces, en 1872, hay un acto simbólico de enorme importancia, que es la puesta de la primera piedra. Elige, nunca fue modesto Wagner, su cumpleaños para colocar la primera piedra, en la mañana estaba lloviendo, la primera piedra tiene una placa, hoy no se ve, por supuesto, es parte de los cimientos, que dice que como ha perdurado ese sueño, perdure la obra que está significada en esa puesta de primera piedra. Y en la tarde, en el viejo teatro Rococó, dirige un concierto festivo, la Novena Sinfonía de Beethoven. Siempre fue un devoto de Beethoven, y además el interés de Wagner por la composición surgió a partir de la audición de la Novena Sinfonía, cuando Wagner tenía 15 años. Durante sus años como director en Dresde, todos los años hacía la Novena Sinfonía el Domingo de Ramos. Entonces, se convierte en un momento emblemático, al que acude Liszt, se reconcilian los amigos, después de las tropelías eróticas de la hija de Liszt con el amigo de Liszt, y Wagner decide organizar una serie de sociedades wagnerianas que le proporcionen fondos, que hagan recaudación de fondos. Entonces, empieza a construir el teatro a partir de una modificación de los planos originales de Gottfried Semper, Otto Brugwald es el arquitecto, y construye un teatro absolutamente excepcional, cuyos detalles los vamos a ver en unos minutos en una serie de videos documentales. Ahora bien, el hecho de haber construido el teatro, representó una empresa mayúscula, el rey apoyó con un préstamo, que a la postre fue pagado. El teatro fue abierto en el año de 1876, con la primera ejecución completa del Anillo del Nivel Lungo. El Anillo del Nivel Lungo, en su ensayo general, contó con un solo espectador, Luis II de Baviera. El rey dijo, tenías razón, pero no quiero estar con la gente, creo que merezco ver la obra yo solo. Y entonces, el estreno en 1876 está significado por la presencia de todo tipo de figuras políticas, intelectuales o artísticas. Acude Camille Saint-Saëns, desde luego está Liszt, está Friedrich Nietzsche, está Piotr Ilyich Tchaikovsky, está Guillermo I, caso excepcional, de cuándo acá los emperadores van a ver a los artistas. Antes era al revés, es la primera ocasión en que ocurre algo así, porque el teatro es de Richard Wagner. Luis II fue al ensayo general y se retiró porque no quería convivir con el Kaiser, y además era bastante misántropo. Y viaja desde Río de Janeiro, Don Pedro II de Brasil. Es decir, es un caso verdaderamente excepcional. Luis II regresa al tercer ciclo, porque se hicieron tres ciclos en 1876. Las cosas no salieron como Wagner quería, salieron con una realización escénica torpe, musicalmente muy lograda, pero la tecnología escénica requiere todavía mucha afinación. Y luego hubo algunos incidentes bastante chuscos. Por ejemplo, mencionamos con el doctor Carrió Castro, el nombre de la ciudad de Bayreuth se parece a Beirut. Bueno, incluso en francés, la ciudad de Bayreuth se escribe Beirut, perdón, el nombre de la ciudad de Beirut se escribe Beirut con Y, de tal manera que la confusión es muy fácil. Bueno, efectivamente, el dragón de Siegfried fue mandado construir a Londres, y lo fueron enviando por partes, pero el cuello lo enviaron a Beirut. Entonces, el estreno del Anillo de Limón fue con un dragón jorobado. Bueno, absolutamente lamentable para Wagner, que dijo algo muy importante, dijo la próxima vez lo hacemos todo distinto. ¿Qué es una de las premisas del teatro? Wagner se encontró en una situación deficitaria gravísima en 1876, pero había tenido el buen tino de aceptar un encargo en 1876 de parte de la Comisión de Festejos del Centenario de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Cuando lo fueron a ver, dijo, sí, claro que compongo la marcha para la apertura de las festividades de Estados Unidos. desde entonces había esta sabia costumbre de pagar el mayor talento, dijeron, ¿quién es el compositor más importante del mundo? Richard Wagner. Pues que él componga la marcha para la inauguración de los festejos del Centenario de la Independencia, y Wagner les cobró, imagínense, para 1876, cinco mil dólares oro. mismo que se gastó en unas vacaciones merecidas, no pagó ninguna deuda, se fue a Italia, donde al cabo de muy pocos meses comenzó la redacción de su última obra, Parsifal. No había dinero para llevar a cabo el festival de 1876, perdón, 1877, es decir, al año siguiente del estreno. El teatro estuvo cerrado seis años, hasta la apertura, la inauguración de Parsifal, 1882, bajo la dirección escénica, al igual que el anillo del nivel hongo, de Wagner. Fueron 16 representaciones en 1882, y siete meses después Wagner murió en Venecia. Es decir, Wagner dirigió dos festivales, 1876, 1882. La heredera fue su mujer, Cosima, la propiedad era de ellos, de Wagner, después de Cosima. Evidentemente, había deudas que saldar, pero se fueron siendo pagadas con cargo a los derechos autorales de las representaciones de las obras de Wagner en Múnich, para ir abonando al tesoro de la corte, y quedaron totalmente saldadas. En el año de 1886, Cosima Wagner, como directora del festival, añadió al canon Tristán e Isolda. En 1888, añadió los maestros cantores de Nuremberg. Son primeras representaciones en Bayreuth. En el año de 1891, fue Lohengrin. En el año de 1894, fue Tannhäuser. En el año de 1896, hizo una nueva producción del anillo del nivel hongo. En el año de 1901, El holandés errante. Y con eso quedó concluido el canon de obras de Wagner, que Wagner quería que se presentaran en Bayreuth. Pero Wagner nunca dijo, este teatro solamente es para mis obras. Pero para entonces, solamente se presentaban obras de Wagner, porque la viuda de Wagner dijo, esto es para las obras del maestro. Wagner realmente había concebido el festival para que se presentaran sus obras y las de todos los que lo siguieran o de aquellos autores a los cuales él consideraba como antecedentes. Por ejemplo, Gluck o Beethoven. Pero eso no ocurrió. En el año de 1906, Cosima Wagner pasó la dirección del festival a su hijo Siegfried Wagner, quien fue el propietario de ese teatro, le pasó todos los activos en vida. Él compuso 14 óperas, ninguna de las cuales la estrenó en el teatro de su propiedad, tanta era la reverencia que sentía por la obra de su padre. Siegfried Wagner era homosexual en una época en la que esto representaba severos problemas sociales y jurídicos, porque estaba penada la homosexualidad abierta en Alemania, al igual que en Inglaterra, recordemos el caso de Oscar Wilde. Y era un problema para la familia Wagner, qué pasa con Siegfried Wagner, que tiene que proveer un heredero. Y entonces, en el año de 1914, se casó con una joven de origen galés, Winifred Williams, que había sido adoptada por unos amigos de la familia Wagner, por Carl Kleinworth, jovencita, se casa con Siegfried Wagner y procrean cuatro hijos en rápida secuencia, 1917, 18, 19 y 20. Siegfried Wagner hizo un testamento conjunto con su mujer, en el que si él fallecía, todo pasaba a ella mientras ella no se volviera a casar. y si ella se volvió a casar, pasaba por partes iguales a sus cuatro hijos, dos varones y dos mujeres. En el año de 1923, habiendo nacido ya los cuatro nietos de Wagner, estando viva todavía Cosima Wagner, ocurrió un encuentro con un devoto wagneriano que visitó Bayreuth, un individuo llamado Adolf Hitler, que fue recibido en la casa y causó una honda impresión emocional en la joven Winifred Williams, quien consideró que el joven político Adolf Hitler era una opción política para Alemania. Ese año fue el año del Putsch de Múnich, que fue un fracaso. En 1930 fallecen con diferencia de cuatro meses Cosima Wagner y Siegfried Wagner. Entonces Winifred Williams, Winifred Wagner, se encuentra a los 33 años de edad como directora del festival. Y en 1933 su gran amigo Adolf Hitler es el canciller de Alemania. Entonces viene el periodo del Tercer Reich bajo la dirección de Winifred Wagner con la colaboración de Heinz Tietjen como director artístico, el intendente de la ópera de Berlín. Y claro, al cabo de la guerra, la asociación entre Wagner o Bayreuth y el nazismo es mayúscula, máxime que Richard Wagner no solamente tenía una estética profundamente nacionalista, sino que era profundamente antisemita, entonces parece estar un caldo de cultivo idóneo para el desprestigio. Entre 1945 y 1950 no hubo festival alguno, en 1951 fue reabierto el festival bajo la dirección de los dos nietos varones, Willand y Wolfgang Wagner con dirección conjunta. En 1966 el mayor de ellos Willand Wagner, que fue un gran renovador de la escena, falleció intempestivamente y quedó como director en solitario del festival Wolfgang Wagner, quien lo detentó hasta el año 2008, es decir, durante 57 años fue el director del festival y actualmente lo es su hija, bisnieta de Richard Wagner, Catarina Wagner. Esa es a grandes rasgos la historia, la historia sin entrar en las honduras artísticas, que será lo que nos ocupará en las siguientes sesiones, pero vamos a hacer ahora una breve pausa para que después podamos ver las características físicas del teatro de Bayreuth. Lo que vamos a ver a continuación es una serie de tomas en el interior y el exterior del teatro, desafortunadamente las pequeñas cápsulas documentales no están traducidas al español, pero lo que podemos hacer es ir comentando. Lo primero que vamos a ver es el auditorio, el auditorio como les dije a ustedes tiene la peculiaridad de estar diseñado a partir de un anfiteatro griego, en realidad es un octavo de circunferencia, son treinta filas escalonadas sin pasillos intermedios, de tal manera que el acceso a estas filas es a través de catorce puertas, siete de un lado, siete del otro, puertas laterales pues, y hasta el fondo hay una serie de palcos donde existe también un nivel de balcón y galería, dos niveles de balcón y galería. Esos palcos que inicialmente eran palcos principescos no están colocados pues a los lados, de tal manera que se mantiene una formidable isóptica y algo característico es que el escenario está un poco más debajo del nivel del primer asiento, de la primera fila, de tal manera que la isóptica es única. Yo nunca he entendido por qué los teatros lo siguen construyendo con el escenario más arriba de las líneas visuales de la primera fila, porque evidentemente lo que uno ve son pies y no alcanza a ver el fondo. No solamente eso, Wagner inventó el foso de orquesta, pero además ocultó el foso de orquesta de tal manera que no hay ninguna interrupción visual durante la ejecución, no se ve al director, no se ve a los músicos y además el sonido resulta mucho más compacto. Vamos a ver la primera cápsula que es el auditorio. Está narrado en inglés, descrito en inglés. en inglés, en inglés, en inglés, Those attending the opera in the way Richard Wagner intended will have their binoculars trained on the stage and the stage alone. Everything has been conceived and constructed to ensure the audience is automatically compelled to concentrate on what is occurring on stage. Because of their positioning, the side walls, also known as sheer walls, with their tall, slim columns, optically shorten the distance to the stage and steer the viewer's gaze in the desired direction. This means of focusing is aided by three portals. The proscenia, which frame the stage. Neither are the musicians, sometimes up to 120, in the covered orchestra pit capable of distracting the viewer from the action occurring on the stage because they are virtually invisible. Their presence is seemingly merely of an acoustic nature. Richard Wagner considered the classic Greek theatre to be the best means of presenting his work within a theatrical setting. That is why it is based on an ancient amphitheatre with its gradually tribune-like gradient. Even if it comprises only one-eighth of a full circle, designed as such to ensure a good view of the stage. Wagner hated traditional boxes and the division of an audience. This is why the series of boxes almost seamlessly joins the general audience seating and covers the entire width of the rear wall. The second tier, which today is the balcony, was built for the press in 1930 and the gallery, the third tier, was originally there for employees and late arrivals only. From here, you get a good view of the highly detailed ceiling, also based on the Greek style. It imitates an ancient pavilion roof, a velarium, that's producing a certain open-air ambience among the audience. Although it may not seem to be the case, the ceiling, like the floor and the sidewalls, is almost completely made of wood. Imagine, if you will, the resonating body of a violin. It is precisely this which is the secret of the special acoustics at the Festspielhaus. Of course, reconstruction and restoration work has been carried out throughout the years. Gas levers on the floor, so the building's original and preserved seating, remind one of the great tradition of the Festspielhaus. The fact that spectators today still say they feel like they are in a cinema, is a confirmation of the success of Wagner's vision. The absolute focusing of the viewer on the events occurring on stage. From an architectural point of view, the frontal view of the Festspielhaus, the main building with its sopares. Una pausa, por favor, una pausa. Pasamos ya al segundo, ¿verdad, René? Gracias. Lo que vamos a ver ahora, preferiría si los ponemos sin secuencia continua, René, para irlos llamando y poder comentar cada uno previamente. Gracias. Lo que vamos a ver a continuación es el añadido que hizo Richard Wagner al edificio original. El edificio original no tenía un pórtico central, sino que ese pórtico que se denomina la construcción del rey, fue añadido para 1882, para la serie de funciones de Parsifal, porque el rey Luis II dijo que no quería tener contacto con nadie más, que quería estar totalmente aislado. Entonces, Wagner construyó una especie de vestíbulo y un salón privado, para que pudiera entrar al palco central el rey sin tener que convivir con persona alguna. Lo más lamentable del hecho es que el rey, en su creciente chifladura, no fue al estreno de Parsifal, de tal manera que nunca utilizó el pórtico, la construcción regia o real, como se denomina. Ponemos el número dos, por favor. Richard Wagner also sought the favor of the king. This is why a separate, exclusive entrance to the Vespielhaus was provided for Ludwig II. However, the monarch failed to appear at the opening night of Parsifal in 1882, and thus never set foot in the construction which had been erected in his honor. The central point of the annex is a balcony supported by four columns. The solid marble pillars and sandstone columns contrast with the red brick otherwise used throughout. On looking at the exterior sandstone façade, one could assume that the interior would be in a similar style. However, on entering the Königsbau, the visitor is greeted by an equally antique, though thoroughly new style. Festival guests are greeted by two grand Tuscan columns. The walls, painted ochre, would seem to be crafted from sturdy ashlar, but, in reality, merely imitate masonry, as the pointing is painted on. Theater in its truest form. The mosaic flooring, real this time, is also interesting. This is the most valuable surface in the whole building. In fact, the Königsbau was only intended to provide exclusive access to the central boxes, and sealed from what is today the passage to the cloakroom. That only came about in the 1930s. Precisely at this point, a large memorial stone made of black marble catches the eye. The plate is a petrified playbill, and comprises the names of those who participated in the debut performance of the entire ring of the Nibelung in 1876. If you continue on towards the cloakroom, you will find yourself directly below the rising auditorium, which explains the slanted ceiling. The stairs, which used to be within the auditorium, were moved to the exterior, mostly for safety reasons, in 1933. The colourful original paintwork on the walls was restored in 1994. In contrast to traditional foyers of the time, the interior of the Feschbielhaus is simple in design. Foyers tended to be more generously sized, thus providing the opportunity for ostentation among the visitors. Should one be keen to express oneself in any way, or simply enjoy a glass of sparkling wine, then the forecourt and the exterior and parks around the Feschbielhaus provide ample opportunity. Lo que vamos a ver a continuación es la descripción del escenario. El escenario tiene una profundidad notabilísima. No tiene la anchura o los desahogos laterales de los escenarios de nuestro tiempo, los más recientes, porque en la época de Wagner, la inmensa mayoría de las escenografías era aún bidimensional, consistía preponderantemente de telonería, de tal manera que importaba mucho más la profundidad que la lateralidad. De cualquier forma, es un escenario con unas óptimas condiciones técnicas, con unas proporciones realmente armoniosas y, por otra parte, con una oscuridad circundante, una cámara negra fija, digamos, rígida, que permite justamente la abstracción del espacio escénico a través de la oscuridad que se replica en el triple arco de prosenio, que ya pudieron ustedes apreciar, aunque claro, ahí estaba cerrado el telón. Vamos al número tres, por favor. Richard Wagner went on record as saying he dreamt of a stage construction of ultimate usefulness. Ultimate usefulness. For Wagner, that meant, above all, the best technology available at the time, modern and invisible to the audience. Naturally, stage machinery has developed enormously since 1876, and as a result, the Bayreuth stage has undergone constant alterations and improvements throughout the years. In contrast, the fly tower's exterior dimensions have not altered since 1876. The highest part of the Festspielhaus, which is largely visible, is 40 meters in height from the foundations to the roof ridge. This height is necessary, too. The section of stage visible to the audience is 12 by 12 meters. A trap room of just under 12 meters in height and a fly tower of 24 meters in height are required to ensure the sudden disappearance of scenery from the viewer's field of vision. And then there's the stage roof as well. Scenery could always disappear to the side of the stage, but in Wagner's day, stage designs consisted merely of painted canvases, so it was easy enough to pull up the blind-like settings or simply lower them to the trap room. There are no wings in Bayreuth. There is black, perpendicular, wooden, slat-like border paneling, which serves the theatre's acoustics extremely well. The lack of wings is compensated for by an extremely large backstage. As a result, the Festspielhaus stage opens out onto the street at the end of the backstage, a favourable factor found in few houses around the world. This means stage constructions, sometimes over five tons in weight, can be manoeuvred from the workshops or storerooms straight onto the stage, pulled up from there to the fly loft, up above the stage, or lowered into the trap room. The stage tower's original wooden construction was replaced by steel constructions in the 1960s. This also resulted in an increase in the possible performance area. In the face of constant developments in stage mechanics, the stage gradient has remained intact since 1876. The stage rises by 2.5 metres per metre from front to back. This little optical trick from the old days of stage technology provided the audience with a better view of the performance. Miren cómo se hace un cambio escenográfico. Este es el oro del ring. In productions like Reingold or Tannhäuser, stage designs sometimes need to be changed within a minute. This requires highly complex technical and logistical effort. Sometimes over 80 special trains are involved. Cerrado en ese momento. Este es el oro del ring. La producción de Tancred Dorst de 2006 a 2010. Vamos a ver ahora, como punto número cuatro, la maquinaria de abajo del escenario, lo que se denomina mecánica de suelo, que es justamente la serie de trampillas que permiten que las cosas asciendan al nivel del escenario o desciendan desde el nivel del escenario para desaparecer los mismos personajes que escenografías. Este es evidentemente, como se mencionó desde el inicio de la cápsula anterior, una tecnología que cada año está puesta al día. Esta tecnología no existía en la época de Richard Wagner, no existía esta mecanización de la tramoya o del piso escénico. Sin embargo, desde muy temprano Bayer se distinguió por ser un teatro de vanguardia. En la apertura del festival en 1876, todo el teatro era iluminado con gas, ya no con velas. Y solo 12 años después, es decir, para el festival de 1888, con los maestros cantores de Nuremberg, el teatro estrenó lo que ningún otro teatro tenía en el mundo, iluminación eléctrica. Entonces, desde entonces, la inversión anual en tecnología es constante. Vamos a poner entonces el número cuatro, por favor, la mecánica de piso. Esa es una producción de los maestros cantores de Nuremberg. La mecánica de piso escénico de Nuremberg fue uno de los últimos desafíos para el departamento del festival de Bayreuth de Nuremberg. Para esto funcionar, todos los cantores tienen que tomar su lugar en la plataforma en los detalles de la tránsula. Entonces, es un tema de, ¡Hald tight! ¡Ged ready for take-off! Un procedimiento complicado. Después de todo, más de 20 tonnes de peso en el peso están siendo pulledando por solo dos cables de steel. 12 metros under the stage, at the Festspielhaus' lowest point, hydraulic motors carry out this mammoth task. The idea is to complete the job silently and unseen by the audience, without a single stutter. From the inauguration of the festival, Richard Wagner strove for the very best in technology for his stage. For his festival, he had a trap room built with an area of more than 30 by 20 meters and just under 12 meters deep. Originally made of wood, in those days the machinery was operated by hand. As with all parts of the Festspielhaus, the trap room has benefited from advances in technology throughout the years. In the 30s, the wooden assembly was replaced by an iron construction. The Festspielhaus had electricity as early as 1886. Substage machinery could then be moved electrically between the 30s and the 50s. In the meantime, all lifts and other constructions are moved by means of hydraulic systems. The only parts of the trap room which date back to the early days are the exterior walls, made of heavy rectangular sandstone blocks. The last major technical acquisition was installed in 2006. The trap mechanisms for the front half of the stage were equipped with a completely new and unique system. Where openings in the stage had previously been created by shifting floor panels, this lowering system has hydraulically driven flaps, which provide an opening in the subsurface. Now, props and sections of the stage can be switched. Performers can disappear, and special effects such as smoke can appear undetected. What we are going to see now is thee material superior, es decir, la tramoya, lo que se lleva hasta lo que se denomina la parrilla, la altura del teatro no ha variado desde 1876. Lo cierto es que la construcción toda, que inicialmente era de estructura de madera, ha sido sustituida en el transcurso de los años por una estructura de acero, los muros mismos de ladrillo han sido reforzados, constantemente está en actualización, mantenimiento y reparación. Lo que vemos a continuación es la parrilla del teatro, es decir, la torre de tramoyas. Esto está arriba del teatro. Esto está arriba del teatro. La torre de tramoyas más allá de la carretera de tramoyas Si las partes son perfectas, un solo técnico puede mover un peso de 350 kilogramos precisamente y con desezas. Sin embargo, esta antigua, probada y testada, no es suficiente para los tres dimensiones. Así que, un nivel más alto, hay un segundo lobo con 59 electrónicos dirigidos, así como el punto hoist. Each of these hoists is capable of lifting up to a tonne in weight. In some productions, all 59-point hoists are utilised. The heavy steel cables are rolled down by the electrical hoists. They are unfurled to the stage by precisely positioned pulleys and fastened to stage elements, some of which weigh over three tonnes. Quite often, several point hoists are used for a single stage element. Stage elements can be manoeuvred to exactly the right spot by means of computer-aided control and a kind of joystick. This modern technology utilised in the second fly loft was co-developed in Bayreuth and is also referred to as Bayreuther Schnurrboden elsewhere. Operating in this way, the two levels of above stage machinery in Bayreuth combine one of the oldest kinds of stage technology, the hand pulley, with the most state-of-the-art computer-controlled stage technology. Operating in Bayreuth Lo que vamos a ver a continuación es una de las características más sobresalientes del teatro, que es justamente su foso de orquesta. Hoy en día, cuando vamos a cualquier teatro de ópera, vemos que la orquesta está un tanto más abajo de la primera fila y se denomina justamente el foso en español. Orchestra Pit en inglés, orquesta grave en alemán, buca de orquesta en italiano. Cuando Wagner inventó el foso de orquesta, no existía en ningún otro teatro un foso de orquesta. Los teatros tenían, adelante de la primera fila y al mismo nivel de la primera fila, el espacio para colocar la orquesta. Porque el viejo patio de butacas era eso, un patio, porque la gente que más pagaba se iba a los palcos y no a los asientos de lo que hoy llamamos el primer piso, el parterre o justamente la luneta, como se llama en Bellas Artes, por ejemplo. Entonces, fue ampliamente criticado Wagner y el gran defensor del concepto del foso de orquesta fue Giuseppe Verdi, que dijo, la idea es de Wagner y es una idea genial. Es decir, que la orquesta esté más abajo, pero Wagner llevó el concepto a un extremo, como les decía yo a ustedes, ocultó la orquesta mediante una especie de concha o un alero que impide por la disposición escalonada del auditorio que haya ningún punto en el cual esté sentado un espectador que se pueda ver un solo músico de la orquesta. Esto añade una característica fundamental para la acústica en Bayre, que se considera hasta nuestros días como una acústica no superada, sino más bien rayada en la perfección. Wagner escalonó el foso de orquesta descendentemente, de tal suerte que los instrumentos más potentes están mucho más abajo y prácticamente tapados por el primer tramo del escenario. Esto hace que el sonido en el foso de la orquesta esté enormemente concentrado, lo cual crea severos problemas a los directores de orquesta. No solamente eso, por la manera como está diseñado el foso de orquesta, la mezcla de sonido se proyecta hacia arriba, rebota, y entonces resulta que en lugar de que la orquesta deba ir acompañando a los cantantes, como es el caso de la inmensa mayoría de los teatros, aquí la orquesta debe ir un poco adelante de los cantantes, lo cual plantea una dificultad técnica extraordinaria a los directores de orquesta. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año de 1985, que fue el debut en Bayreuth del gran director italiano Giuseppe Sinopoli, que uno de los comentarios críticos más favorables era que había logrado el equilibrio idóneo del sonido en su primer año en Bayreuth, algo que los directores de orquesta requieren a veces varios años antes de colaboración en Bayreuth, antes de familiarizarse y tener totalmente medido ese cálculo temporal de anticipación del sonido orquestal para que se mezcle con el sonido de las voces y resulte en la homogeneidad acústica para el espectador. Todavía hay un punto adicional que yo quisiera destacar de estas características del foso de orquesta, y es que el sonido en Bayreuth, poderoso como pueda ser, nunca avasalla a los cantantes, lo que significa que es uno de los poquísimos lugares en el mundo donde la música de Wagner puede ser escuchada sin que sea gritada, es decir, se puede cantar como fue escrita de una manera totalmente lírica, la acústica permite que no haya una sobreexposición de volumen de tal manera que a diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los teatros del mundo, Wagner puede ser escuchado con un volumen lírico controlado. Pasamos al 6 por favor. Aquí está Christian Tilleman dirigiendo el Oro del Rhin. Fíjense, hasta donde están las trompas, los cornos. El primer festival de Bayreuth está tomando el fondo. Este es el guarden director. Fíjense. 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 Esta es la idea de la々ación de los músicos de la música es un aspecto de la música sobre el espectáculo. El efecto es precisamente lo que waría de Guadagna. No lo podría distragar el público desde el movimiento. La parte de la música de la música de la música. El paico de los ritos de la música, desconocido para los hilos de hoy. In contrast to orchestra pits in regular opera houses, to a certain extent Bayer Hoyt presents an upside-down world. Orchestra pits are usually shallow. However, Wagner intentionally had descending podium steps built. This means that the conductor sits right on top of the orchestra podium and the final row of musicians are way down below. The instrument seating arrangement is also unusual. The musicians sit in symphony orchestra formation. Various attempts have been made to switch to the orchestra arrangement customary for opera, only to ruefully return to Richard Wagner's arrangement. Following the acoustically successful inaugural performance at the Festspielhaus, Wagner, always the perfectionist, was only almost satisfied with the qualities of the orchestra pit. For the world premiere of Parsifal, he had a second screen fitted across the entire width of the pit, in addition to the existing one. It was to serve as a sound screen. Since that day, the famous Bayer Hoyt acoustics are almost perfect, in particular during Parsifal, the piece for which the orchestra pit was fine-tuned. For the members of the orchestra, around 200, rehearsals begin in June. Most are from Germany and come from renowned radio, opera, and symphony orchestras. Surprisingly enough, when the orchestra begins rehearsing with the conductor, this they do in the festival restaurant. The restaurant was designed especially for orchestra rehearsals, and can be used for this purpose, seeing as it is not required for other purposes until the actual performances begin. Depending on the piece, between 80 and 120 members of the 200-strong orchestra perform. The wind instruments diligently go through the piece before each stage rehearsal or performance and double-check on tricky parts among themselves. There is a total of over 30 different instruments. Some are not usually found in orchestras, such as the bass trumpet or the Wagner tuba, an instrument Wagner thought of himself for his music, in which he also co-developed. Certain acoustic stage effects, such as the anvils in Rheingold, are not created in the original manner. They're produced on unusual instruments, such as this scrap iron, and communicated to the stage live by a microphone. In the festival, the perfect harmony between the orchestra and singers manifests itself in the auditorium. The conductor is unable to hear the sound in the auditorium, so during rehearsals, the conductor is in constant dialogue with his assistant. Richard Wagner communicated with world premier conductors through a hatch in the screen. Today, telephones and monitors are used. Now we're going to see the Salon de Ensayos del Coro. This Salon de Ensayos is a construction relatively recent, it has 30 years old, it was open in the year of 1987, it was paid by the Association of the Festival of Bayreuth, which is a private association that brings support financial support to the festival, and it is also the place where every year, it takes place the assembly of that same association. El coro del Festival de Bayreuth es reconocido mundialmente como el más impecable coro del mundo. Es un coro que, por ejemplo, desde la época de la posguerra, desde el año de 1951, ha estado bajo la dirección de tan solo tres directores. De 1951 a 1971 lo dirigió Wilhelm Pitz, de 1972 a 1997, me parece, fue Norbert Balach, y desde entonces y hasta nuestros días, en los últimos 20 años, lo ha dirigido Eberhard Friedrich. Es un coro integrado por jóvenes cantantes, que evidentemente son pagados, son profesionales, que provienen de distintas partes, no solamente de Alemania, sino del mundo. Al igual que los músicos de la orquesta, provienen de diversas orquestas, que estando en receso veraniego, integra el Festival de Bayreuth, su orquesta, con los mejores atrilistas disponibles, de las mejores orquestas preponderantemente alemanas, pero también algunas austríacas. Entonces, la continuidad del trabajo coral, no solamente con director, sino con los propios miembros del coro, va de la mano con la renovación constante de voces, para que siempre el sonido permanezca como algo fresco, y desde luego, no solamente se trata de un coro que canta extraordinariamente bien, sino que tiene un trabajo escénico de especial importancia. Número 7, por favor. Este es el salón de ensayos del coro. 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 Not to forget costume fittings, because some of the choristers switch roles several times during a performance, thus needing a variety of made-to-measure costumes. In addition, costume and makeup changes made during the performance need to be rehearsed. Particularly tricky musical sections are practiced one final time before each performance. When the orchestra enters the stage during the final rehearsals, a great deal is expected of the choristers. They need to accustom themselves to the particular by-hot acoustics which, owing to the covered orchestra pit, differ significantly from the acoustics in other theaters. In addition to the soloists, the choristers do not follow the conductor, but rather the choir master and his assistant. Invisible to the audience, they musically direct the choir slightly out of phase from the orchestra. By means of red torches, headsets and monitors, showing images of the conductor. Because of the particular acoustics in the Feschpielhaus, this is necessary, ensuring that the sound of the choir reaches the audience in the perfect anticipated harmony with the orchestra and soloists. Por cierto, acabas de mencionar el narrador que algunos pasajes complejos ensayan antes de las funciones. Aquí hay una pequeña historia bastante simpática. En el año de 1882, Wagner decidió que antes del acto segundo de Parsifal, en cada una de las 16 funciones que hubo de Parsifal ese año, tan solo se presentó Parsifal el año de estreno, él consideraba que había que hacer un ensayo adicional con el coro femenino y las solistas del coro, las muchachas flores. Esa insistencia de Wagner en la pertinencia, claro, es una página musical efectivamente muy difícil, pero posiblemente no sea necesario hacer un ensayo antes de cada uno de los actos segundos de Parsifal. Desde entonces y hasta la fecha se siguen haciendo. Se siguen haciendo porque Wagner lo instituyó así y hay muchas cosas que en Bayreuth se hacen simplemente porque el maestro así lo dijo. Ahora, ¿por qué lo dijo? Porque le encantó una de las chicas llamada Carrie Pringle. Entonces, tuvo pretexto de verla 16 veces más añadiendo ensayos antes de cada uno de los actos segundos supervisados por él. Esta Carrie Pringle anunció que iría a ver a Wagner a Venecia cuando Wagner estaba en el Palazzo Vendrami en Calergi en febrero de 1883, viviendo ahí en Venecia pasando el invierno, que en Bayreuth es muy crudo. Y cuando Cosima Wagner se enteró que iba a ir Carrie Pringle a visitar a Wagner, dícese que le hizo una escenita característica de un matrimonio pasando por una crisis de esta índole y Wagner se excusó de comer ese día con la familia. A los pocos minutos de que la comida comenzó, Wagner tocó la campanilla porque le dio el ataque cardíaco que unos minutos después lo mató. Entonces, la historia de Carrie Pringle tiene sus aspectos macabros, pero la tradición de que antes de cada segundo acto de Parsifal se ensaye con las muchachas flores, sigue vigente, mal que le pese a los directores que tienen que seguir la tradición porque es una exigencia de Bayreuth. Vamos a ver ahora el taller de vestuario, el número ocho, por favor. Es decir, tú eres lo que te pones, y en el teatro, este saying toma en su propio significado. Los personajes más bizarros pueden ser creados por la forma de costumbre. Es el Parsifal de Stefan Herrheim. El Departamento de Wario es responsable por estas transformaciones. Es hace el correcto outfit para cada y cada personaje. Este es el oro del ring de Tancredorst. Todo lo que se ve en Bayreuth se hace ahí. Todo. Y una vez que termina una producción, es destruido. La directora del taller de vestuario. El Parsifal de Stefan Herrheim. El trabajo empieza con el director y el director. Y el director y el diseñador. Para discutir los detalles sobre cada personaje. Y el 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 personaje. Sincero se nos cụña. TuARY junto a los bereautos vivientes. Un personaje. Y el personaje. Que todoaceda. Que lo sujetan. necesitan complementar uno al otro perfecto. Por lo que es importante que varios departamentos cooperen bien en el Vespielhaus. El Departamento de la Guardia 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 y luego pueden comenzar a crear un diseño y a un diseño de costumbre a los individuos de la persona. Depende de la obra y la escena, los costumbre en su complejidad, pero cada uno es únicamente y hecho para medir, irrespective de si el personaje es un extra o uno de los líderes. Depende del número de personajes y los requerimientos artísticos, la producción de producción normalmente empieza early en el año. Para la manufactura de alrededor de 170 ratos de la Guardia 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 se comenzó en septiembre del año anterior, y este es solo un ejemplo de los muchos costumbre que necesitan para la producción. ¡No, en green! Of course, la Guardia de la Guardia de la Guardia es no solo ocupada con tailoring de nuevos costumes. Size changes, performer switches o simplemente wear and tear mean que hay constantemente needlework que se ha hecho en los costumes que han hecho ya se han hecho. El número de empleos cambia dependiendo de la laboración. Muchos son los costumemakers, millinadores o tailores. Son son empleados por otros teatros y trabajan en el fechspielhaus durante sus holidays. La zapatería también se hace ahí. Lo que vamos a ver a continuación es el departamento de maquillaje. El 9, por favor. Lo en green de Hans Neufels La idea de la sociedad como rata de laboratorio El oro del río Los operadores, con su many fairy tales y fantasy characters continuamente presenta a los artistas de la fechspielhaus con nuevos desafíos. Y no importa que el personaje requiere una wig, una skull o una wound. En el final de la día, cada figura en el producción es de significación para la composición. Ok. Ok. The figure sketches created by the wardrobe director, also known as figurines, form the basis for all makeup work. They are developed in a series of stages and drafts in collaboration with the wardrobe director and sometimes the stage designer. Of course, it makes sense if departments communicate with one another because many things affecting makeup affect costume as well. You simply have to plan together in order that the final result is worthwhile. That's the job I do here, coordination. The rats in Lohengrin are a good example of collaboration between the makeup and costume departments. The heads are by makeup, the costumes logically are by the costume department, the hands are by the dye works department, but they were developed together with makeup. Many elements simply have to fit together. Even if there's a total of around 170 rats on the stage in the production of Lohengrin, each stage figure is an individual work of art. So not only is the costume made to measure, hair and makeup are also adapted precisely to suit the performer. Wigs, for example. The preparation of a wig can take up to a week and sometimes even longer, depending on head size, hair thickness, and the requirements laid down by the director. Real hair is almost exclusively used at the Feshspielhaus. It is woven into a fine net using a technique similar to crocheting. Mustaches, whiskers, or thick eyebrows are made this way. For some characters, you need specially manufactured plastic masks. For the rat costumes in the production of Lohengrin, for example, separate feet, hands, and rat's tails are required. First of all, the makeup artists create the necessary design as a model and then use that to manufacture the relevant negative forms out of plaster. These, in turn, are tilted out with latex, silicone, or gelatine. Once dry, the masks are finished. If stored sensibly, a mask manufactured in this way can last about four years on stage. Prior to each performance, the members of the makeup department, numbering around 30, are responsible for making up and styling the hair of the performers, who sometimes number over 200. Depending on the character, this can take up to an hour, an artistic and logistical challenge. Kostüm kann man ja immer irgendwie anziehen. You can always pull a costume on and make it work somehow, but you can't do your own makeup. And we have a precise schedule stating how many minutes each makeup artist should spend on each member of the choir. We've got a sort of timetable, and if we have to reschedule, then it can get pretty stressful. That's always the biggest demand in makeup, getting everyone ready on time. To ensure that the makeup creations do not run too quickly under the stage lighting, they're touched up once again before the performance. And because it's hot work, it's touched up between appearances and for the curtain call too. Cooperation between the wardrobe and makeup departments is particularly important in the theater, because this is the way the bizarre, interesting, and most importantly, vital characters are created on the opera stage. Now we're going to see a characteristic that is also important in the theater, in a practical sense, extraordinary. The workshops where everything is built work during the preparation of the festival as well as salas of ensayo, so many of them do the size of the scene. It's a case exceptional. The theater is closed to the public for 11 months, one of the ones, approximately, part of September, and, since then, part of December, and Semana Santa, are vacations. All the other stuff is preparation. If the theater is open to the public between the end of July and the end of August, from June, they take a look at the ensayions, but let's say that in September, the year prior to every festival and until June, they are doing all the technical work is a whole infrastructure put to the service of 30 functions annuals, of 10 titles, nunca se hacen los 10 títulos el mismo año, se hacen hasta 7, incluido el anillo del nivel lungo, como 4, y 3 más, o se hacen 5 sin el anillo del nivel lungo. Entonces, vamos a ver los talleres que son al mismo tiempo las salas de ensayo. Número 10, por favor. Para las producciones de la obra de Feschbiel, la escena se cambia en un mundo completamente diferente y fascinante. En un momento, el rind parece que es comenzó a fluir right into the auditorium y en el siguiente, es cambió, justo como Wagner stipuló, en un mountain peaks. Antes de la noche, todos estos imprescindibles son impactos necesitan, determinar staticamente, implementar técnico, y, por supuesto, construyendo. Esto es todo hecho en Bayreuth en el asociación de los trabajos. Primero, el diseño discussa su escena con el director, sus empleos, y, por supuesto, el director. En addition a los artísticos guayalines, las cosas necesitan necesitan clarificar. ¿Cuál es la idea funcionable técnicamente y en términos de seguridad? ¿Dónde el diseño se construyó y construyó y construyó? ¿Vale los costos permanece dentro de los financieros limitados? El director only pasas los diseños a los trabajos seguido inspección y aprobación. Los diseños en el metal de la obra fabricación fabricación todos los partes de la y aluminación necesitan para el escenario. A este end, utilizan el director detalle construcción de la construcción. All áreas están covered, desde basic construcciones a trabajos en complejo technical stage effects. El construcción es then covered y other necessary stage rostrums are made from wood en la joiner. rostrums are scenery which can be shifted by hand. The painting, papering and plastering departments apply the desired artistic outer surface to the manufactured scenery. Sometimes the most unusual materials are used. The main thing is that the right effect is attained. Every backdrop is unique. This applies not only to the materials but also to the paint. Each and every color is mixed precisely in line with the stage designer's requirements. This takes place in the fab kuche the paint kitchen. Unlike other theatres, the workshops and rehearsal stages in Bayeroyt are combined. The seven workshops serve not only as construction rooms for scenery elements up to nine meters in height and five tons in weight. When rehearsals begin, the majority of them are turned into rehearsal stages. Four of these halls are large enough for the original stage settings to be assembled there. This means that from the very beginning, the singers have the opportunity to rehearse with the structural designs and what are sometimes unusual floor surfaces. Of course, the rehearsal period is shortened as a result. This is all made technically possible by a peculiarity in the Bayreuth stage, which is seldom to be found throughout the world. The surface of the stage at the backstage exit opens out directly onto the road. That may sound trivial at first, but it makes it possible to transport complete backdrops between the workshops and the main stage relatively simply. When opening night comes along, the workshop employees' work is by no means over. They are required to show a level of multifunctionality. The scenery which they have built is also assembled, fitted, stored, maintained, and if necessary, repaired with their help. The workshop technicians, around 26 in total, are permanent Festspielhaus employees and directly responsible to the technical director. He has the overall responsibility for the metalworking, joinery, wallpapering, and painting workshops, as well as for electrics, hydraulics, stagecraft, and pyrotechnics. He is also responsible for the technical flow of all rehearsals and performances, and all other matters relating to operational safety in the entire operation. we will leave until there because we have four points, but we are on the hour. So, in 15 days we conclude this and we continue with the history and the content of the festival of Bayreuth. muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.